que buen diablo hay para un alma de flores y para hacerse una matricula ya que se hace hoy yo voy a matar a un viejo ahora mismo sexo vamos a ver lo que hay por aquí ahora que sería escopillo ostias ahí va la ostia a a a a a a